Hola, hola, mi teco amigo, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se venden revista pero a precio terrible. En este capítulo hablaremos sobre cómo diseñar y renovar closets. Oye, este tema es un básico y no lo habíamos tratado, así que me tincó que era un buen tema para el podcast. Sí, sabes que lo piden arte una amiga, no, pero es tan complejo porque hay distintos tipos de closets, po. Sí, no es como acá hay un estándar. Vamos a tratar de mencionarle ahí como distintos aspectos sobre los closets y qué cosas pueden hacer. Pero antes de meternos al tema de la semana, vamos a partir con nuestra sección. ¡Poniéndose al día! ¿Y en qué ha estado usted, don Rodrigo? Proyectos personales. Listo. Sería. Sería. Voy a anunciar el título solamente y no lo voy a contar nada más. No les contaré nada más porque si no después se echa a perder todo. No, mentira. Es que el fin de semana, bueno, fue 18 y toda la cosa. Aproveché de ir a la casa de mi papá. Pobrecito. Me decía, no, yo pensé que íbamos a estar solitos acá. Y dije, no, pobrecito. Me dio tanta cena. Ay, sí, chiquitito. Y, bueno, mostré la casa de mi mamá, po. Al final, al final, al final terminé mostrando la casa de mi mamá y sus amigas. ¿Mostraste todo lo de mi mamá? Sí, me faltaron, pero... Sí, porque mostraste solo el living comedor, no todo. No, pues paso a paso, pues si no la quería humillar completamente. No, no tanta humillación. No, pues tantas humillaciones no. Algo de dignidad queda. Sí, pues siempre digna. Y no, igual, harta gente, porque yo pregunté si acaso querían ver la decoración de mi mamá o si acaso querían que yo le pudiera ayudar. Y obviamente, casi todos respondieron que sí, po. Qué bueno. Pero igual, al principio, como vieron las primeras historias, pensaba que yo estaba humillando a mi madre. Pero después sale al final y ella ahí hace un día diciendo, sí, ¿verdad? Tengo días, no, pero uno que es mi tercera edad. Y yo le digo, mamá, no puedo que seas tercera edad, vas a tener la casa fea. Y me dice, llámame, ayúdame. Así que este es un llamado personal para todas las personas, marcas, en verdad. Marcas que me quieren ayudar. Pasando el dato. Escríbanme. Oye, pero estaría muy bueno. Estaría muy bueno si pudiera ir renovando la casa de tu mamá y ayudarla a redecorar. Porque en realidad hay hartas cosas que necesitan. Hay una manito de gato, francamente. Pero ¿sabés qué? Estaba pensando igual, obviamente, porque mucha gente decía, no, es que la casa es de tus papás. Y yo creo que le pasa mucho a muchos papás, a muchos hijos que ven las casas de sus papás y venla embarrada. Y dicen, pucha, ¿qué puedo hacer? Bueno, una de las cosas que es bueno, que es fácil, o que por lo menos a mí me ayudó, fue empezar a mostrarle cosas, como a meterle, a meterle, como ideas. Entonces, oye, mamá, mira, podré hacer esto. Mira, oye, podré hacer esto. Mira, las cortinas. Pero en todas partes le he dicho, mamá, me ganó las cortinas, me ganó y toda la cosa. Y como que ahora ya está convencida, así como, oye, en verdad, como las cortinas. Y me decía, ¿pero qué pongo? Porque se me puede caer. Bueno, y ahí obviamente, de repente hay un tema de cambios que uno puede ayudar. O sea. ¿Pero tu mamá está abierta el cambio? Sí, ya se convenció. Yo se convenció, está convencida. Es que ya también fue un trabajo de familia. Porque la Yagi también le decía. Sí, pues la Yagi, bueno, yo, mi papá, mi papá, mi papá. ¿También? Sí, a veces sí. Ahora, él es un poquito más resistente, a él es más resistente al cambio. A él le cuesta más, pero no, pero se asumió nomás, filo. Así que yo dije, ya, voy a mostrar. Y para preguntar si acaso a la gente le interesa, porque igual le he entretenido hacer un proyecto. Así que decía, hoy una adecuaventura con mi mamá. Así que ahí vamos a hacer una adecuaventura. Voy a intentar hacer ahí la adecuaventura con mi madre. Sería muy divertido. Así que dejo pasado nuevamente el dato. Si es que alguna marca quiere ayudarme con esto, vamos a hacer la gran Michelle. Ardo Canje, yo no tengo ningún problema. Vos dale. Todo para mi mami. Qué bueno. Ojalá que te resulte. Ojalá que lo puedas hacer pronto también. Porque la mamá se lo merece. Para tu madre. Para mi mami. Para mi mami. ¿Y tú, Leonardo? Yo quería contar una novedad. Que ya veníamos cocinando en el horno hace bastante tiempo. Pero ahora que ya es oficial. ¡El libro! ¡Oh, no, mentira! Eso ya se sabe. Eso ya se sabe. No, este es otro proyecto que me tiene muy entusiasmado. Porque ha sido algo que en realidad hace rato que veníamos buscando. Y es que nos queríamos cambiar de oficina. Hace tiempo nosotros teníamos plan de cambiar de oficina. Porque en realidad la oficina que tenemos ahora se nos hizo pequeña. Para el equipo de nosotros ha ido creciendo mucho. Y ya necesitamos como un espacio más grande. Así que tenemos oficina nueva. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, tenemos oficina nueva. Y esta vez lo mejor de todo es que compramos una oficina nueva. Es nuestra. Es nuestra, así que vamos a poder remodelar la pinta nuestra. Y no perder la plata porque nosotros ya remodelamos esta oficina. Y ahí vamos a tener que dejar este baño precioso que hicimos. Va a quedar ahí, bueno, y todas las cosas que remodelamos. La cocina también. Pero bueno, son cosas, son sacrificios. Mira, sacrificios que estoy dispuesto a hacer. No, yo también, de todas maneras. De todas maneras creo que no hay nada como, o sea, como el sueño de la casa propia. Nosotros teníamos el sueño de la oficina propia. Sí. Necesitábamos un espacio más grande. Así que ahora vamos a estar prontamente. O sea, estamos esperando que nos entren en la oficina. Porque como es una compra, todo esto se demora, pero eternamente más. Sí, es un proceso largo. Así que, de hecho, ¿sabes qué? Creo que de repente podríamos hablar un poco más sobre eso. Como, ¿cómo comprarse una casa? Sí. Porque yo que he pasado, ahora he visto el proceso como en la oficina, más el tema de lo que estoy viendo para... Para tu casa. Para mi casa nueva. Creo que después voy a poder contar ahí también más como desde la experiencia. Porque yo me compré mi casa actual hace 10 años, pero fue mega fácil, de verdad. Esa vez fue así como, sí, ya, listo, firma acá, listo. Así. Así. Así de fácil. Y ahora he tenido que hacer tanto trámite. Porque la oficina es de los dos, pero yo me encargué del proyecto en el fondo de toda la compra y todo. Le decía con un abogado, con el corredor, la natalía, bla, bla, bla. Entonces como que me tiene un poco chato. Pero me tiene muy emocionado. Tú quisiste. Sí, bueno, pero que alguien tenía que hacerlo, pues. Alguien tenía que encargarse de eso. Pero me tiene súper motivado el tema de saber que vamos a tener otra oficina propia, poder decorarla, poder remodelarla completa. Porque ya. Bueno, ya les voy a mostrar o les quiero adelantar mucho más de cómo es el espacio actual, de las cosas que queremos hacer. Porque queremos... El espacio es súper amplio. Tiene como harto potencial más de crecimiento para lo que tenemos ahora. Porque, como le decíamos, esta oficina nos quedó pequeña. Sentíamos como el fondo donde pudiéramos ir creciendo más. Como no así. No queremos una oficina que nos dure para el momento. No va a ir después. Chao. No queremos que no tenemos una oficina motel. Tres horas. Tres horas. O el momento. No. No, porque ya nos pasó que, por ejemplo, en la oficina anterior estuvimos un año. ¿Cierto? Un año. En la primera oficina que arrendamos, sí. Después de mi casa. Sí, porque partimos trabajando en la casa de Rodrigo. Pero ahí estuvimos menos de un año, yo creo, ¿no? Estuvimos un par de meses, sí. Estuvimos como... No, yo diría más, como seis meses, yo creo. A ver, estuvimos como de diciembre a... Puede haber sido hasta como mayo, junio. Hasta como mayo, sí. Diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Como cinco meses. Igual harto. Casi medio año. Casi medio año, sí. Ya. Y de ahí después nos fuimos a... Bueno, arrendamos a la oficina y estuvimos un año porque también nos quedó chica. Y después... Además que era enana. Era chiquitita, sí. Pero es que, claro, cuando cortimos ahí éramos los dos y una persona más. Y ahora... Y la cosa fue cambiando rápidamente. Después nos vinimos a esta oficina y en un principio éramos cinco personas. Sí. Y ahora somos diez. Doce. Doce. Somos doce. Ah, ¿verdad? Somos doce. Sí. Como que ya... Yo ya me perdí. Entonces, claro, el equipo ha ido creciendo. Y por lo menos tenemos un espacio ad hoc. Oye, también quería comentar otra cosa. Porque el otro día una amiga vio la historia desde montaje y me decía, oye, pero puros hombres nomás en el vlog. Y ella decía que no es así. Que lo que pasa es que en montaje somos puros hombres, pero la mitad del equipo son mujeres. Sí. De hecho, hay más mujeres. Hay más mujeres en todo caso, porque la parte como... Ah, la verdad. Ahora sí. Sí. Hay muchas más mujeres. De hecho, casi todo nuestro equipo es de puras mujeres. No, no hay muchas más mujeres. Pero ¿cuántos hombres somos? Cuatro. ¿Y cuántas mujeres son? Todas las demás somos doce. ¿Somos mujeres? Seca la cuenta, sí. Somos mujeres, sí. ¿Mujeres? Sí. Hay más mujeres. Sí, hay muchas mujeres. De hecho, en nuestro equipo prácticamente hay muchas mujeres. Así que sí, en los montajes obviamente, no es obviamente, sino que ha pasado nomás. De repente teníamos a una chica que queríamos que fuera a trabajar con nosotros, pero al final está trabajando en otra. Está trabajando de nuevo también ahora en la oficina también. Claro. Lo que pasa es que tenemos muchas mujeres trabajando con nosotros, pero la mayoría están trabajando como detrás de cámara. Ha sido toda la maravilla porque también me pasa que muchas veces las personas piensan que nosotros básicamente hacemos todo. Y no, no podríamos. No, imposible. Imagínate grabar podcast, hacer el loco en Instagram, hacer todas las cosas que te van a hacer. No, no sería una locura. Ya yo siento a veces que es una locura todo lo que tengo que hacer. Si realmente hiciéramos todo como la gente piensa. No, de verdad sería... No, no. No, no sería mono. Sí. No, no. No, no. Así que... En algún momento lo hicimos. En algún momento lo hicimos. Sí. Pero también lo que pasa es que no hacíamos la cantidad de proyectos que hacemos hoy en día. Y además también tenemos la tienda que también ha crecido mucho. Entonces como que la cantidad de obligaciones que nos hacemos. Y además está toda la parte que es menos entretenida, que es la parte que nunca van a ver. Pero es como las cosas administrativas. Hay mucho trabajo que es más de gerencia. Y no tiene que ver con... Y no una parte que se ve. Pero una parte que toma más tiempo. Claro. Sí. Todo es raro. Bueno, eso. Pero ya les vamos a contar más sobre la nueva oficina. Solo quería adelantarles que se viene. Pero yo tengo planeado hacer algunos videos para YouTube para poder mostrarles más en detalle. Cómo está y cómo lo vamos remodelando y todo. Para que nos acompañen en ese viaje. Porque va a estar entretenido. Va a estar entretenido. Y trágico. No, no va a ser trágico. Y dramático. Pero va a ser... Va a haber drama. Siempre drama. Siempre drama. Oye, Rodri. ¿Te parece si vamos a leer algunos comentarios de YouTube? Sí. Y voy a partir con Guise Castillo que dice... Hola, chicos. Me encanta su humor. Me da mucha risa que aman de Hills. Respecto al color, cuando tuve mi primera casa quería paredes blancas. Pero con mucho color de decoración. Y como buen arquitecta siempre quise abrir... Siempre quise unas sillas IMSS. Pero como quería ser diferente, las compré a María. Y cuando las abrí dije... Ah, no. McDonald's. Estaba tan arrepentida. Pero luego cuando armé la decoración se veía perfecta. Y no. No me generaron hambre. Porque en realidad el resto estaba en equilibrio. Y además añadió mucha personalidad. Que cuando llegó el momento de arrendar la casa, todo amaba en ese riesgo. Botata. Debo decir que sí tiene una paleta de colores de base que había sacado de Pinterest. Y nos falló. Oye, San Pinterest. San Pinterest. Torra. Oye, yo quería comentar de que sí, que nosotros amamos tanto de Hills. Que la coordinadora general del blog se llama Elsie. No, es verdad. Así que si aparece ahí una Ochoina o una Facebook está contratada. Oye, Karina Hernández dice... Hola chicos. Por favor, tienen que tener un programa de televisión. Siento que todos deberían conocerlos. Son secos. En lo personal, lo recomiendo a todas las personas que conozco. Este mundo sería mucho mejor si todos fuéramos amigas, sí. Oh, saludos. O sea, cierta amiga, ¿cierto? Sí, nuestro sueño. Ojalá que se concrete. Sí, por viste, ayudando a una casa por fe. Un espacio por día. Decorando Chile o Chimbarongo Design Star. Tantas cosas, tantas ideas que tenemos. Sí. Cristian Vía dice... Hola, hola. Aquí pasamos a dejarles saludos y derivados. Nuevamente, alegrarnos mi vida y aprendiendo con su buena onda. Quiero comentar que lo que dijo Rodrigo del orden y cómo éste afecta el estado de ánimo es muy cierto. Soy profe y me ha pasado que en ocasiones durante la semana no podía ordenar mi casa debido a la absorción del trabajo. Cuando hacía clases presenciales. Y el fin de semana de solo ver el desorden se me... Se me... Y el fin de semana de solo ver el desorden que había, me sentía sin ganar de hacer nada más que estar acostado. Encerraba mi pieza, pero cuando volví limpio y ordenaba todo, sentía que estaba en mi casa, era muy agradable. Que me llenaba de alegría. A pesar de todo lo de amiga, no. Cariños y gracias nuevamente por compartir buena onda y conocimiento. Oye, Cristian Vía siempre nos deja comentarios, así que saludos, padre. Oye, sabéis que iba a comentar, bueno, y quería comentar, nos llegaron muchísimos comentarios en YouTube esta vez, así que yo elegí algunos solamente, pero el tema que plantea Cristian sobre lo que tú dijiste, sobre el orden en el capítulo pasado, razonó con muchas personas y varios como comentaban lo mismo que les pasaba a eso. Que hay muchas cosas que tienen relación con el orden. Como que ordenar la casa es ordenar también hacia adentro. Sí, parte de tu vida. Bueno, uno de los primeros capítulos del podcast era relación con el, con cuando uno se separa, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Y que el decorar tu casa tiene un poquito más de relación con eso también, de como el espacio donde está y tiene relación un poquito contigo. Así que tienen, ahí yo con todos los amigos, ¿viste? Oye, Pamela Pérez Godoy dice, hola, he estado muy contenta, muy atenta a sus podcasts y los sigo en Instagram. Se los he recomendado a muchas amigas. Los encuentro geniales. Les cuento que ahora en octubre comenzamos a construir nuestra casa. Somos de Puerto Montt y he pintado muchos cuadros, tengo alrededor de 10, que son copias de la colección de Isa Soler. Mucho color, así, tipo brico. Uy, y me gustaría saber qué tonos elegir para el piso y las cortinas. La idea es que los cuadros se vean armoniosos. Pretendo pintar las paredes blancas y tengo un sillón terracota. Gracias. Espero que un alma caritativa de mis amigos me regale una asesoría VIP con ustedes, cariños. Bueno, la asesoría lo hacemos, sí, el otro día, ayer, alguien también me dijo de Arica hoy, estar haciendo asesoría full, ya no la tenemos, no la tenemos, disculpa. Pero bueno, el 30 se fue. Sí, sí. Oye, ya, pero para la amiga, para Pamela, yo creo que es mejor tener colores, como tiene mucho color, mejor, siento que los colores crudos, el blanco y quizá un gris clarito podría funcionar en su casa. El piso podría ser como, bueno, tú siempre hablas de los pisos que son como similares a la tierra que hay afuera, por ejemplo. Eso sí. ¿Qué le recomiendo yo? Que escuche el podcast de piso, si estás buscando piso. Sí. Ahora, lo que sí, yo le diría es que en realidad la decoración no tiene que combinar con el arte. No. Ya, el arte tiene que destacar por colores propios. Entonces no busquen así como hacer el machi machi, como que entre los colores del cuadro, con los colores de la silla, con los colores del piso, porque si no, finalmente se va a ver todo como una sola cosa y se pierde. Lo mejor es que el arte destaque solito. Sí, y por eso también yo he hablado de los tonos neutros, porque son más fáciles de poder combinar. Ahora, en Pinterest, he visto unas y una, porque yo soy fanático de los colores oscuros, Pablo me dice, eres como Darks. Sí. Me encanta los colores oscuros y he visto unas decoraciones como con un azul profundo y los cuadros, un muro de galería, hoy que se ven lindos. Qué manera de verse lindos. O los verdes oscuros también, el verde esmeralda con colores. Claro, obviamente ahí el cuadro debería tener como pospartú, quizá alguna forma de poder concentrar el color, pero puxa que hay hartas opciones. Y los cuadros son solamente cosas de uno. Cada uno elige el cuadro que es más de uno. RxRox dice, hola, debo decir que me hice un maratón del podcast y lo escuché entero como en una semana. Al principio con papel y lápiz en mano y después tratando de absorber nomás. Justo me estoy yendo de la casa de mis padres a un depa propio y me han servido en sus consejos y a mí ganó. Lo escucho mientras hago teletrabajo y me río sola. Quería preguntarles, ¿qué pintura recomiendan para pintar muebles? Y los muebles laminados se pueden pintar. Muchos cariños para ustedes. Y yo creo que debían dejar hablar a don Rodrigo nomás. No, yo no lo puedo dejar hablar así nomás sin filtro. En su Instagram si quiere que hable. Para que lo cancelen, pero a él solito ya. Que no me cancelen a mí por asociación. Qué feo, Donaldo, qué feo. Qué feo para que me cancelen. ¿Qué me va a cancelar? ¿Por qué? Porque usted habla cosas sin filtro y cosas que no debiera. Yo sé que a la gente le gusta, pero a la gente también le gustaba cuando no le hablaba tonteras. Y no le gustaba en un buen sentido. Ah, no entendía. Ya, bueno, en fin. Pregunta, ¿qué pintura recomiendan para pintar muebles? Mira, en general puedes pintar con cualquier esmalte al agua. ¿Y los muebles laminados se pueden pintar? Sí, pero hay que lijarlos antes. Le pasas como una lija para sacarle el brillo y generas como más, una soluticia más porosa. Para que la pintura pueda agarrar. De todas maneras, siempre, siempre, siempre es mejor aplicar antes un imprimante y después pintar. Y así te va la segura de que esto debe estar bien pintado. Oye, Esteban Quintanilla dice. Hola, soy un fiel seguidor del podcast. Además de seco en decoración, son demasiado simpáticos. Con ustedes no solo he aprendido de reglas de decoración, sino que he conocido todo un mundo fuera del retail. De hecho, cada vez que veo fotos en Instagram estoy inconscientemente. Este sillón es de la tienda tal, es de tal tienda. Esa mesa de centro es de esta otra tienda. Ahora estoy en un proceso de remodelar el baño, así que volví a escuchar el podcast del baño de visitas. Pero me quedó una duda. Siempre veo fotos o pinturas de los muros de los baños y se ven muy lindos. Pero me preocupa que el vapor los perjudique. ¿Han puesto arte enmarcado en baño que tenga ducha o tina? ¿Saben si es un distinto proceso de sillado de enmarcación? ¿Tiene algún dato para enmarcar y que sea prueba de vapor en el baño? La verdad es que sí, hemos puesto en baños, hemos puesto cuadros enmarcados. Ahora, efectivamente, tiene un poquito de relación con el sello, que tiene que estar bien sellado. Nosotros hemos usado hartos productos de galería impresionante, porque encontramos que funcionan bastante bien y por lo menos no hemos tenido problemas de que se ha pasado vapor. Obviamente, igual hay que tener buena ventilación para este tipo de cosas. Si tiene mucho miedo, yo creo que quizá podría utilizar algún tipo de canvas. Que el canvas, como no está enmarcado, no tiene vidrio o nada, sino que solamente como una tela, es mucho más fácil que no le pase absolutamente nada. Así que por ahí yo creo que va. Me parece muy buena solución, Don Rodríguez. ¿Y datos de enmarcar? ¿Donaldo? ¿Tú tienes los datos de enmarcar? Bueno, nosotros trabajamos generalmente con todo marco, pero todo marco estaba trabajando como más lento. Porque por pandemia y todo. Pero otro dato que también es bueno para enmarcar es enmarcoonline.cl. Yo mandé a enmarcar unos cuadros para un muro galería y de verdad que la calidad es increíble. Incluso si tú quieres enmarcar una foto, tú mandas la foto y te la entregan ya enmarcada lista. Ahora, de todas maneras, lo que dice él es que el problema es que se genera condensación en el baño. Entonces, por eso yo igual recomendaría más mejor canvas. Sí. Y para canvas se quedaría impresionante. Sí, canvas todo el rato. Mira, Dani Yus dice, hola, solo vas a presumir que Rodrigo Charito Jara me llamó personalmente por una compra que hice en la tienda El Decorador. Me despertó después de mi turno de noche, así que al principio algo dormía, pensé que era una broma de mí por Lolo, porque sabe que soy fan del blog. Charito, espero que para la próxima compra que haga, vengas tú personalmente a dejarla y hagamos un picote. Mira, qué buena idea, viste, tú podrías hacer los deliveries. Sí, es que la verdad, y para varios, la tienda tenía harto tiempo de espera, entonces actualmente tenemos, estamos trabajando para poder hacer que las entregas sean más rápidas, mejor. Y yo me estoy haciendo la carga, cargo de la parte de los, perdón, de la postventa, entonces tengo que llamar para preguntar, oye, que te funcionó esto, bien, ya, hagamos esto. Entonces, igual me ha tocado llamar por teléfono a algunos de tus amigos. Qué buena. Oye, y el último, el último comentario es de Macarena Pérez, dice, amo las colas de zorro. Justo la semana pasada compré unas flores secas, esas amarillas como pelotitas, y quedaron preciosas con unas ramitas de eucalipto. Me encanta el podcast, lo estoy escuchando medio salpicado de acuerdo a las necesidades. He ido de a poco amononando mi departamento. Ahora estoy arreglando la terraza y buscando mesas de centro. Sería increíble que hicieran un capítulo de terrazas. Un abrazo. Tenemos dos. Sí, tenemos dos. Porque hicimos uno de pato y uno de terraza. Así que, amiga, vete a buscar en todos los podcasts, como ella lo escucha así salpicado, hay uno de terraza y hay uno de pato. Así que ahí para que lo puedas echar un vistazo, lo puedas escuchar. Sí. Y ya, vamos por fin ahora a hablar del tema de la semana. Mira, nos demoramos menos hoy día. Ya, estamos flash, estamos flash. Sí, ya, y vamos a hablar sobre los clóset, ya. Pero primero, antes de, o sea, vamos, en el fondo queremos darles soluciones para este tipo de clóset. Clóset y armarios. Ella, ella, y rachero, ella le pone el español neutro y después anda diciendo tenis, comis, comis, y después te hace el español neutro. Armario, ¿sabes qué? En Argentina le dicen, ¿cómo le dicen? Placar. Placar, sí. El placar, ¿cachai? Sí, ¿cachai? Me encanta. Español neutro y chilinizado. Sí, muy chilinizado, tu español neutro. Y bueno, lo que queremos contarles es, primero, queremos conversar sobre algunos tips, primero para hablar, arreglar un clóset que ya existe, ¿ya? Entendiendo que en el fondo no todo el mundo tiene o el presupuesto o la necesidad realmente de hacer un clóset de nuevo. Y a veces uno simplemente necesita como arreglar el que ya tiene, ¿ya? Y lo primero que yo creo que, de verdad, que hace la mayor diferencia es la organización, ¿ya? Como tener el clóset bien ordenado. Y para eso les quería comentar sobre el método de Home Edit. No sé si han visto esta serie nueva. ¿Tú la has visto, Rodrigo? No, pero es lo mismo que, o sea, por lo menos decían, pero más entretenido que la chinita esta, la Manicondo. Sí, pero entretenido con estas dos chicas. Lo que pasa es que las dos chicas que son las creadoras de Home Edit son muy divertidas por la dinámica que hay entre ellas y la complicidad que tienen. Es más, entretenida, entonces Manicondo era como mucho muy peolita, así como muy... Además que además que ellas le ponían como traductor, entonces como que yo creo que muchas cosas se perdían en la traducción. Pero en realidad estas chicas son divertidas, entonces como que es bien entretenido y un equipo grande. Son súper exitosas ahora, sí. Se pasó esta serie, entonces si no la han visto, mira, si ustedes quieren ordenar clases y quieren como inspiración visual, les recomiendo que vayan a ver este programa porque es bien entretenido. Paréntesis. No es de decoración. No, no, no es de decoración, es de arreglo. Pero paréntesis que la Lady Ganga estuvo haciendo eso, vi su último... La Lady Ganga también. Su historia y estuvo así como que sacó todo y organizó de nuevo. Igual, igual es inetrabajo, pero te juro que tú decías así como... Como para los que son talk, tú que hay así como... Es como el cielo. Es que sabes que de repente pasa que cuando uno ya tiene... Mira, cuando uno tiene un desorden de base, si le agregas cosas ordenadas encima y la base está mal, en el fondo nunca se te va a ver bien. Entonces, lo mejor es como hizo la Cote y como hizo la Bea Córdoba también. Es como, mejor partir y sacar todo. ¿Qué tienen que hacer? Primero para ordenar, vaciar el clóset, ¿ya? Y ahí después uno vuelve a ordenar, colgar las cosas y ponerlas por orden y por color, ¿ya? Porque el método que explican... En The Home Aid tienen como un método, pero básicamente es que en el fondo uno ordena las cosas por color, como generando como arco iris. Porque en esta gradiente después más fácil... Primero se ve más ordenado visualmente y el otro que es más fácil después encontrar las cosas. Porque tú decís como... Ay, estoy buscando la camisa roja o, no sé, estoy buscando un vestido negro. Y como que puedes encontrar las cosas porque en el fondo están ordenadas por estos bloques, ¿ya? Entonces, primero partir por ordenarlo porque de verdad eso hace mucho la diferencia. De hecho, porque yo vi que la Cote y la Bea lo hicieron este fin de semana como ordenando... Ordenando su clóset. Su clóset y vale la pena. Sí, o sea que igual que hace como con ganas de hacerlo. O sea, me da la cara nomás porque después digo, ay, qué pasa. Tengo tantas cosas que hacer que es como... Sí, a mí me pasó eso. Que fue como dije como, sí, qué buena idea, pero no. No quiero meterme en ese tema todavía. ¿Sabes qué? Nada que ver, pero Pablo, en mi pololo tiene todo ordenado igual. Así, pero así tal cual. Así como por color y ordenadito. Y es más fácil para buscar las cosas. Y tiene toda la razón. Sí. Oye, otra cosa que funciona muy bien es usar colgadores iguales. Porque de esa forma también armoniza todo. Imagínate, tienes tantos colores y hay una parte que tiene que generar como una base de armonía. Y esto es a través de los colgadores. Porque al tener como un arco iris de colgadores, como prácticamente... Estamos hablando de organizar por colores. Pero tener tantos colgadores de distintos colores, no le voy a poner un colgador para los rojos solamente. Sino que también te permite poder tener como una base neutra. Y obviamente ocupar el colgador en todas las partes donde te sirva. Ahora, esta parte yo creo que es más compleja porque igual los colgadores se pierden, se rompen. De repente no encuentran ahí uno. Pero tratar de buscar por lo menos que sean similares. Y lo otro es poner los ganchitos siempre mirando hacia adentro. Como, viste que hay otros que de repente la gente lo cuelga nomás. Y que a mí me pasa porque viene mi tía a colgar. Y yo siempre los dejo como mirando todo para un lado. Y mi tía a alguien los cuelga como sea. Entonces se ve desordenado para cualquier orden. Y es súper desordenado. Y es como... He intentado hacerlo por colores. Pero claro, ahí tenéis que instruir nomás. Para poder decir, oye, tiene que ser así, aquí va tal, qué sé yo. Pero es todo un tema el tema de los colgadores. Yo no los tengo iguales. Yo no los tengo iguales. Y además que el tema es que como tú no ordenas tu ropa, en el fondo después viene otra persona a hacerlo. Tiene que poder entender tu sistema. Sí, po. Porque si no llega y lo meten en cualquier orden, no más, po. Sí. A mí, por ejemplo, me pasa con el closet de la Dani, mi señora, que yo no sé bien cuál es su categoría. Entonces yo cuando yo doblo la ropa, después la meto. Y es como, no sé, la pongo ahí en cualquiera. Porque como que tiene todas las cosas mezcladas. Yo tengo, por ejemplo, cajones especiales. Como, no sé, uno para partes de arriba, una para partes de abajo, uno para partes de abrigo. Ah, claro. Como que una para ropa interior. Como que tengo distintas divisiones. Pero yo no le entiendo el orden. Entonces como que yo doblo las cosas, no me voy a doblar y te las meto. Entonces, si uno no comunica bien cuál es su sistema de orden, después cuando una persona lo ordena, es súper difícil, po. Que yo creo que es lo que te pasa a ti con tu tía. Sí. Porque de forma ella no sabe. Es que ella no sabe. Y yo sé igual, se lo he explicado. O sea, por ejemplo, yo tengo una parte donde guardo la ropa deportiva. Que es en el closet de aquí de la oficina. Y de repente me aparecen poleras allá en mi closet normal. Y es como, ay, pero ¿por qué? Si le he dicho miles de veces. Ya, pero ¿sabes qué? Ya, como que ya no peleo. Ya, yo ya afilo. Mira, mientras me mantengo ordenado, ya digo, ya. Ya, ¿para qué? Por último, ya. Yo después lo agarro, lo cambio, qué sé yo. O sea, igual trato de cada cierto tiempo decirle, ordenenme. Pero bueno, el tema de los colgadores, te juro que el tema de los colgadores, ya, para mí, ya es un... Ya, ya, yo ya me di. ¿Sabes qué me pasa? Mira, igual inevitablemente los colgadores se rompen. Sí. Si no son eternos. Y me ha pasado muchas veces que yo, de repente, he estado sacando colgadores plásticos y quedo con medio colgador en la mano. Sí. Porque como que se rompen, son frágiles. A pesar de que, aunque sean colgadores atómicos, hay unos de madera, espectáculo, igual se rompen. A mí se me han roto también los de madera. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Encontré una tienda que tiene colgadores de cartón. Y lo encontré práctico porque el cartón es reciclable. Entonces, uno puede, podéis comprar 50.000 colgadores para poder hacer el cambio y tenerlos todos iguales. Y en caso de que se te rompa alguno, filo, lo reciclas y puedes poner otro. ¿Ya? Y eso me gustó. Además, ¿sabes el otro? Que los colgadores plásticos ocupan, perdón, los de cartón ocupan muy poquito espacio. Son súper delgados. Entonces, están prácticos para eso porque, no sé, de repente, por ejemplo, hay unos colgadores como bien anchos. ¿Has visto? Como, por ejemplo, los de chaquetas que son bien gordos. Sí. Para la hombrera. Entonces, terminan como ocupando mucho espacio de clóset. En cambio, de repente, hay cosas que con un colgador delgadito, listo. Yo, eso igual, los tengo puestos aquí en mi clóset donde no ocupo tantas cuestiones. Entonces, esos están como tapaditos. Están como sellados, con bolsa. Entonces, esos no se notan. No se ven. Oye, otra cosa buena, otra cosa práctica para hacer cuando uno tiene un clóset es agregar ganchos, ¿ya? Especialmente porque, de repente, los clóset siempre quedan como algún espacio medio muerto. Por ejemplo, en los laterales o, de repente, en el fondo a veces como que quedan espacios donde no se aprovechan. Entonces, uno puede colgar ganchos donde, por ejemplo, podrías colgar las carteras o las bufandas, los pañuelos. Como organizar ese tipo de cosas en estos espacios muertos del clóset. Y así uno le saca el máximo partido. De hecho, por ejemplo, la Dani tiene puesto en su clóset, tiene colgados varios ganchitos y tiene colgados los cinturones. Sí, buena idea. Sí, entonces sí se aprovechan como los puedes tener todos estirados. Yo los tengo, por ejemplo, yo los uso enrollados, los guardo enrollados, pero guardarlos estirados me parece que es súper táctil. Así los veis también, porque de repente pasa que no los ves y después voy a hablar sobre eso más adelante. Pero pasa que no los ves, entonces cuando no los ves, como no los usáis nunca. Sí, exacto. Oye, otra cosa, y que es lo que estaba comentando, es ordenar los zapatos. ¿Los zapatos en un organizador o guardarlos en caja? Pero ¿sabes qué? A mí me ha, y es lo que te comentaba adelante, el tema de guardar los zapatos en un organizador al verlos es mucho más fácil y ocupa mucho menos espacio que las cajas. Yo no estoy tan de acuerdo. Oye, pero es que a mí me ha pasado, porque por ejemplo los zapatos guardados en caja, que se ven súper ordenados, no los uso nunca, no los veo. Pero obvio, hay algunos zapatos que... Hay sistemas, hay sistemas para hacerlo. Primero, no es llegar y usar una caja cualquiera. Hay que usar, hay ciertas cajas, por ejemplo, que son transparentes, ¿sí? Entonces uno ve el zapato. Vi otra técnica que la vi en Arquitectural Digest y era una persona que le tomaba fotos a todas sus zapatillas, fotos como con Polaroid, ¿ya? Entonces después llegaba y a cada caja le pegaba encima la foto de la zapatilla. Entonces como que tú abrías el clóset y veías ahí como todas las fotos y sabías como, ah, ya ese zapato quiero. Igual, digámoslo, de repente hay cosas que a uno igual, uno siempre tiene su zapato regalón. O te da por tiempo, te da por temporada. Entonces como que al fin, como que en algún momento usa y siempre uno zapato. Como que toda la rata le da y 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 después ya ese zapato desapareció. Yo tengo mis zapatos de la, mis zapatillas de la pandemia, que es como las que tengo, unas que uso dentro de mi casa y las uso así, pero le he dado, pero durísimo. De hecho me ha pasado que muchos de mis zapatos de vestir que usaba antes ya no están ahí, pues como guardados. Como que en el fondo ha cambiado todo el outfit en este tiempo. Entonces yo creo que, o sea, me imagino cuántas mujeres tienen ahí sus zapatos con tacos o con brillo, estos zapatos de fiesta. Guardados, pero empolvados, empolvados hace tiempo. Sí, sí, pero. Oye, pero ¿sabes qué? El organizador, yo creo que, yo tengo dos organizadores en cada clóset. Bueno, tengo la ventaja que. Es que tú tienes dos clósetes. Pablo no vive conmigo, entonces, no, y Pablo también tiene su casa así organizado, así tal cual. Y claro, yo tengo la ventaja que tengo dos organizadores y puedo verlos, pero igual me echo de más zapatos porque me gustan los zapatos. Sí, me gustan mucho los zapatos. Y tengo, y ahora ya tengo un par de cajas y es como no los puedo poner en la, en el organizador porque no me queda espacio. Es que eso pasa con el organizador. Entonces. Y igual tiene un límite. Claro, tiene un límite. Entonces, ¿qué hago? Pues los pongo en las cajas que vienen nomás. Pero, claro, pongo los zapatos que no uso nunca. O sea, como el zapato del matrimonio, ese que es como negro. Los de charol. Los de charol. No, eso está guardado. Eso está guardado. Eso lo uso de vez en cuando, de cuando en B. Entonces, eso está. Claro. Rodrigo guarda los tacos para cuando. Pero, claro. Sí, bueno, le da la locura y quiere ahí andar muy viva. Claro, claro. Depende. Depende de mis ganas de vivir que tengo. Claro. Y para el día a día zapatilla, ¿no? Claro. Oye, pero, ¿sabes qué? Yo, bueno, lo que pasa es que, en general, tú y yo tenemos un sistema de organizarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estuve investigando para hacer este podcast, vi que mucha gente tira los zapatos en el suelo. Sí. Y los tiran así como apilados, como, es como un montón de zapatos en el suelo, nomás, y le tiran encima, 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 y es como un cerro de zapatos. He visto tantas casas que tienen ese problema. Te juro. Yo digo, pero eso está. Esa amiga no. Esos organizadores, para eso son los organizadores, para evitar que uno ponga en los zapatos. Y te juro que son tan baratos y funcionan tan bien. No es necesario que compren los organizadores esos carísimos que, porque hay de todo. Hay unos organizadores carísimos que dicen, no, es que cuando yo tenga mi, cuando me haga en mi closet nuevo. Y no, pues, si puedes comprar este tipo de organizadores de zapatos, te juro que funcionan mucho mejor y se desarman menos los zapatos. Porque pasa que muchas veces la gente los amotona y se empiezan a deformar. Sí, sí, además, y se ensucian, además, pues, apilándolo uno con el otro. Full amiga no. Están todos cuatinos. Sí, full amiga no. Así que eso le hago así, por favor, amiga sedigna. Amiga digna, sí. Amiga sedigna. Sí. Bueno, otra cosa que mira, que es súper útil para mantener el orden en el closet, son las cajas organizadoras. Ojalá que tengan un sistema y que sean todas iguales. Ya, porque se ve súper desordenado cuando uno tiene como una mezcolanza de cajas. O estas cajas tipo casa ideas, que son como bien colorinches. Oye, yo tengo de esas, pero tengo unas azules. No, 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 es que no tenía dónde comprar y yo necesitaba para un espacio que era pequeño, era como en angosto. Y no encontré ninguna parte que fuera angosta, excepto esta. Pero son, busqué, traté de buscar el color que fuera más neutro. Entonces, es gris con azul. Y dije, ah, ya, por lo menos tengo dos iguales. Y eso tienes toda la razón. De que sean iguales es, pero fundamental. A mí lo que me pasa sí que, por ejemplo, tu problema, tú compraste dos. No sé si las pusiste en tu closet o en otro lado. Las pusiste en el closet, dos en cada espacio. Una al ladito de, porque mi closet es como raro. Entonces, tiene como una bandeja muy grande, pero no te caben dos hileras de, por ejemplo, de dos poleras. Dos hileras de polera o de chalecos no te caben. Te caben como una y te sobra un espacio. Entonces, en ese espacio, que era un espacio súper reducido, ¿qué hago? Y yo tengo hartos suspensores. Entonces, era, ya, ¿qué hago? Entonces, ya, voy a comprar esta. Las encontré y dije, ya, ¿sabéis qué? Voy a poner esta. Y ahí puse mis suspensores, porque mis suspensores te juro que estaban por todas partes. Pero ya, yo tengo un pero con eso. El problema está en que cuando tú compras como algún diseño que sea como muy único. Y si el día de mañana, ponte tú que el año que viene, o ahora, este año, tú quieres comprar una caja. Probablemente no vas a encontrar el mismo diseño. ¿Ya? Entonces, terminas mezclándola con otra caja. Y así terminen quedando. Y ahí las tuyas son azul con gris. Como que igual son piolas. O sea, son como colores bien sutiles. Pero ponte tú que hubieras escogido una caja floreada. Una muy Agatha Ruiz de la Prada. ¿Ya? Como con unos patrones. O brito. Como estilo brito. Con alta flor y cosa. Bien coloriche. Y es como, y después, no, después no encontraste otra. Y pones como una, nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente esos elementos empiezan a llamar más la atención que los otros. Y las cosas empiezan a competir dentro del closet. Y se ve desordenado. Entonces, por eso, de repente es mejor buscar como cajas neutras. Por ejemplo. O de mimbre. O de plástico transparente. O blanco. O negro. Pero como colores así como muy simples. Cosa de que, por ejemplo, una caja blanca. A lo mejor, si después la misma marca que la compraste no tiene. Puedes encontrar otra que venda blanca. O transparente. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, si es algo como muy específico. Después va a ser difícil encontrar otro igual. Y qué pasa que en el fondo como que uno dice ya. Necesito dos cajas. Y cuando después descubriste que la caja era maravillosa. Y te solucionó el tema. Tú decís como. Podría tener más caja. Y vamos metiéndole caja. Pero después termina quedando. Puede terminar quedando como con una mezcolanza de cajas distintas. Que se ve más desordenado. Sí. Oye. Bueno. Yo igual siempre he tenido cajas. Para distintas cosas. De repente la he tenido para. No sé. Ropas interior. Puede ser calcetines. Que de repente no tienes tantos cajones. Entonces siempre he tenido cajas. Pero me pasó que tuve cajas de estas plásticas. De las típicas cajas transparentes que tú compras en todas partes. Y me pasa que se me rompían. Y muy fácil. Las tiraba. Y de repente era como que me quedaba con la manilla en la mano. O se rompían definitivamente. O no sé. Alguien la pisaba. Le hacía algo. Pero yo decía. Pero ¿por qué se me rompen tan fácil? Y por eso yo después decidí estas otras cajas. Que por lo demás también es un espacio súper reducido. Claro. Yo creo que ahí uno tiene que buscar cuál es la que más se la acomode. Pero de todas maneras las cajas te juro que te solucionan los problemas. Sabes que yo creo que es práctico por ejemplo para los espacios medios perdidos del clóset. A veces por ejemplo mi clóset que tiene un espacio abajo. Como en la parte donde tienen como divisiones para guardar ropa. Abajo también tiene un espacio. Donde por supuesto que uno no puede poner ropa porque ese espacio te queda en el piso. Entonces ahí por ejemplo es buena opción meter cosas en caja. O en la parte de arriba de los clósetos. De repente ¿no viste que dejan ese espacio como para guardar ropa miscelánea? Sí. O como abierto. A veces la gente guarda las carteras o las botas. No sé. Como que cada uno tiene distintas formas de ordenarla. Pero queda un espacio como muy grande, muy vacío. Y lo que nosotros hemos descubierto es que funciona súper bien el tema de usar cajas para eso. Entonces por ejemplo para la ropa de invierno o ropa de cama o toallas. Es como cuando uno tiene como ropa por categoría. De repente puedes aprovechar ese espacio medio perdido. Metiendo cajas y cajas grandes que sean fáciles de sacar. Y así después uno puede como moverlas más fácilmente. Porque a mí me ha pasado por ejemplo que en mi clóset guardamos toallas arriba. Y de repente uno saca una y se te caen todas. Claro, la sábala es pasable. Eso es un clásico. Que uno quiere sacar. Tú decís. Ah, voy a cambiar de sábala. Quiero esas sábalas que están abajo. Y se te viene cayendo todas las sábalas encima. Y me encanta. Porque uno siempre quiere lo que está abajo. No, yo quiero esas sábalas que están abajo. Esas son las últimas. Ahí. Sobre todo en las demás cosas. Esa. O la toalla también. Y al final terminar usando siempre las mismas toallas. Ya, porque uno lo va moviendo. Pero uno también debería ir moviéndola. Sí. A mí me pasa eso. Me pasa eso. Que ahora ya para lo que no se desordene. Saco la de arriba nomás. Entonces probablemente esa es la que más se usa. Más porque como es la que van quedando arriba. Siempre son las como las más utilizadas. Entonces terminan ahí rotándose. No sé. Entre tres juegos deben ser como los mismos que vamos poniendo una y otra vez. Igual aquí tengo harta sábala. Entonces trato como de poder. Puedo cambiarlas harto. Pero me pasa eso. Que probablemente termino. Y no me doy cuenta. Porque la mayoría. Todas mis sábanas son neutras. Entonces como todas parecidas. De hecho algunas que tienen como alguna diferencia. Pero mínima. Tengo muchas blancas, por ejemplo. Entonces yo creo que probablemente no pasa eso. Ahora, lo que dice Rodrigo es muy bueno. Que en el fondo hay que ir. Irlas rotando. Obvio. Igual que las toallas. Tenés que rotarlas. Sí. También. Para que no se se pongan peludas. Si no se llenan de mota. Yo las plancho. Yo las plancho. Debo reconocer. Yo plancho todo. Ya. Para que no le sacan las motitas. Se saca todo. Pero igual. Le sale mota, plancha y todo. No sé. Depende de la calidad. Depende de la calidad. Ah, porque la mía es tan impoluta. Ah, claro. No, pero eso digo. Para que no genere un mito de que la plancha soluciona las motas. Ah, claro. No. Hay una cosita. Hay una cuestión que es para poder. Es como una depiladora de telas. ¿La has visto? Sí, sí la he visto. Oye, pero funcionan súper bien. Pero no sé qué tal funcionan. ¿Sí? Funcionan bien. La Dani tenía una antes y ya no sé dónde está. Desapareció. Pero, por ejemplo, para los típicos como a veces los chalecos empiezan a quedar con mota. Y a mí me pasa, por ejemplo, que a veces como en los brazos por el roce me salen motas. Entonces ahí después le aplico la depiladora. La depiladora. Pero a veces uno ve sábanas que tú decís como, oye, esta sábana pidiendo perdón por existir en más mota que sábana. Sí, en verdad como que la sábana no me pasa eso. Pero, claro, tiene relación un poquito con la calidad. Oye, otra cosa que es muy buena es instalar un pechero para los pantalones. Porque los pantalones uno no sabe dónde ponerlos nunca. O sea, muchas veces hay personas que los dejan guardados doblados en la parte donde uno deja las poleras, los chalecos y todo eso. Pero cuesta encontrar también el tipo, como el pantalón. Entonces yo igual tenía como, no tengo una barra así como inferior. O sea, tengo una, pero no la uso porque ahí están los zapatos. Tengo más zapatos que pantalones. Entonces ahora ocupo un espacio que es de los mismos de abrigo, el espacio de abrigo porque no tengo abrigos. Entonces dije, ya voy a usar ahí los pecheros en los pantalones. Y ¿sabéis qué? Me ha solucionado tanto la vida, tanto la vida. Qué práctico. Es demasiado práctico. Es demasiado práctico. Y Pablo tiene... Pablo, súper ordenado, te juro. No sé cómo no voy a hacer si algún día me voy a vivir con él. Sí. Él va a sufrir contigo. Literalmente. Y el pechero, tiene pecheros de los pantalones y lo tiene organizado también por colores y qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Es muy práctico. Es muy práctico. Oye, otra cosa que es útil y si usted tiene un clóset y que quiere hacer como un cambio menor, mínimo, pero ¿qué hace la diferencia? Es poner un espejo. Porque nada más útil que tener el espejo justo a mano cuando uno está vistiéndose. De hecho, yo, por ejemplo, tengo uno justo que puse uno justo... Mi clóset es pequeño, pero justo al frente del clóset puso un espejo. Entonces, uno se viste ahí y puedes mirarte directamente. A veces, por ejemplo, cuando tiene un walk-in closet, puedes ponerle un espejo adentro. En la puerta. Puedes pegarle un espejo en la puerta. Hay harta opciones. Cuando lo ponen en la puerta, yo les recomiendo que lo peguen bien pegado. Ya, no colgado con unos tornillitos nomás, sino como ojalá pegado con un doble contacto o con silicona, con algo que en el fondo aprueba de portazo. Porque nadie quiere que uno le pegue un portazo y el espejo termina ahí. Y siete años de mayor suerte. No, pues ya tuvimos 2020. No quiero más mala suerte. No, ya no terminamos 2020. Sí, así que no queremos una racha así de largo. Pero el espejo de verdad ayuda mucho. Y mire, no tienen que ser un espejo gigante. A veces va a estar un espejo delgadito. Pero largo. Tienen como, claro, un espejo largo que en el fondo uno se puede repetir de cuerpo entero. Pero a veces con que sea delgadito y si uno se ve, si uno tiene cierta distancia para poder mirarse, alcanza igual. Yo, por ejemplo, tengo un espejo como justo en el descanso de la escalera cuando uno sube al segundo piso. Y de hecho, ese es el espejo que uso más que un espejo que debe tener 25 centímetros de ancho o 30 centímetros de ancho. Es muy angosto. Pero me encanta porque llega muy buena luz. Y me puedo ver un poco más de lejos. Entonces, es uno de los espejos que uso más. Yo el espejo que uso para vestirme es el que tengo aquí en mi oficina. Que igual es largo. Es un poquito más, es más ancho como de 60, aproximadamente. Pero me encanta. En el Walking Crosset podría haber puesto, tengo espacio, pero no lo uso nunca. Me carga. No me gusta usar. Como que te tienen que cerrar la puerta para poder verlo. Y no, qué cosa más incómoda. Para mí, a mí parece, porque el Walking Crosset, digamoslo, los Walking Crossets de acá de Chile son unas cuestiones enanas. Que mejor es tener, es como un closet normal. Pero esto en un cuartito chiquitito. Entonces, no, para mí no me gusta. Pero lo que me ha hecho harto en otros proyectos es ponerlos en pasillos de repente en la entrada o detrás de las puertas del acceso al dormitorio. Que de repente hay personas que dicen, puxa, ¿dónde puedo dejar un espejo? No quiero que quede cerca de la cama porque me da cosas. Los espíritus, Feng Shui y demás. Entonces, ya, 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 detrás de la puerta de la entrada al dormitorio es una súper buena opción de poder poner también un espejo grande, largo y te puedes ver completo. Sí. Así que, todo el rato. Así que el espejo siempre. Otra cosa es, bueno, en Walking Closet, porque, digámoslo, es poder pintar o ponerle papel mural. Creo que también eleva mucho la sensación de que tienes un espacio mucho más pensado y mucho más también como tiene y elegante, más chic. Además que a veces pasa que uno, no sé, por ejemplo, cuando uno arrienda, a veces compra y uno se encuentra con un clóset que en realidad es como amiga, ¿no? Por todos lados. Sí. Como oscuro, no sé, madera barnizada o como algo que en realidad no te gusta. Y uno dice, ¿qué hago con esto? Y bueno, pintar, pues, ¿cierto? Sí, pintar o ponerle papel mural porque es un espacio, es un espacio más. Y que lata más grande es el tener todo súper lindo, ya, tenés súper ordenado, pero fome. O aburrido. Sí. Sí. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo y realmente dándole color, uno logra también como darle más personalidad a un clóset existente sin tener que hacer una gran reforma. Uno puede pintar una cosa que hace el fin de semana o poner un papel mural, que yo lo recomiendo siempre píderle a un experto que lo haga. Claro. Pero pintar es muy fácil y uno pinta los fondos también, entonces se ve mucho más grande de lo que se podría ver. Sí. Bueno, y lo último que les quería decir sobre cómo darle un clóset existente, que es lo más simple, pero lo ves lo más difícil, dejar ir lo que no se usa. Amiga, ese pantalón que te quedó cuando tú estabas en la universidad no te va a volver a quedar nunca más. Asúmelo. No, no te suena a ti, no te suena a ti, te aconsejo. No te suena a ti, no te suena a ti, pero es que yo también flujo heavy de peso, pues ya hablé ya la semana pasada, entonces si no tengo pantalones tan grandes y pantalones tan chicos, entonces me tengo que comprar cada rato, mientras que yo así lo uso. Claro. Sí, claro. No sé si era el ejemplo de Rodrigo, porque para trastorno alimenticio hay otros potos mejores. Pero lo que sí le quería comentar, pero lo que sí le quería comentar es que, mire, un consejo, que es algo que yo hago que a mí no funciona, es que una vez al año reviso el clóset. Y si, por ejemplo, me doy cuenta de que hay ropa que no usé en un año, digo, no la voy a volver a usar nomás. Claro. Y para mí es como el mejor filtro, porque digo, mire, en realidad, ya, ya pasó un año, el invierno pasado no usé esto, y si no lo usé, entonces ya no lo voy a volver a usar nomás, pues y chao. Y así es un buen filtro, sobre todo, mire, es que es muy buen enganche si lo hacen como al momento de la organización. Si ustedes sacan todo su clóset, ya lo vacían, y después vuelven a guardar las cosas de nuevo, van a ir viendo qué cosas, porque ahí uno se toma el tiempo de realmente mirar la prenda, es decir, primero, está buena, tiene hoyos. Está desteñida, tiene mancha. Bueno, me pasa que tengo un montón de ropa manchada, porque soy un buenazo para mancharme. Pero, así que ahí voy a revisar, le digo, amigo, quiérete. Me digo a mí mismo. Sí. No, yo, la verdad que yo también hago lo mismo, hago el orden, de hecho lo hago cada tres meses. Ah, pero qué aplica. Pero si yo soy super, oye, pero es que tú no sabes, como es mi orden, porque tú me miras y así como, oye, Rodrigo está desordenado, tiene tanta ropa. No, yo la ropa de verdad se la regalo a mí. No, amigo, yo no critico tu clóset, solo tu vida. Oye, pero lo que pasa es que yo de verdad lo ordeno, porque como que me supera el tener tanta ropa de repente, no es que tenga tanta ropa, pero de repente es ropa que yo no uso y me molesta, me molesta. Entonces, yo la regalo, o incluso regalo zapatos, de repente digo, ah, este zapato no lo he usado, no sé, ya, ¿sabes qué? En verdad ya no me gusta y me pasa de repente una vez al año él con los zapatos, este zapato no lo voy a volver, o sea, nunca más. No, chao, se va. Sobre todo, yo creo que mira, con los zapatos es muy fácil que pase eso, que de repente uno ve cosas que han estado ahí eternamente paradas y así es como, no, si en algún momento, en algún momento voy a tener ese evento particular, que es como, es un picnic en Italia, en la Toscana. Claro. Y ahí me voy a poner ese enterito, ese enterito con flores y esos zapatos, esas sandalias, pero estilo gladiador. La chalabota, la chalabota, en algún momento volverá a ser de moda la chalabota. No, amiga, no. Y así esas prendas te ocupan espacio en el closet y después uno dice, oh, mi closet está lleno, no me cabe nada. Probablemente gran parte de lo que está ahí no se usa mucho, así que es un buen consejo en el fondo, es como que si ya pasó un año entero y hay ciertas cosas que no ocupaste en la estación donde correspondía, no las vaya a volver a ocupar. Oye, otra técnica, pero de lo mismo. Pasa que uno de repente ve cosas y ya las ordena y dice, ya no, si esto igual lo voy a poner. Pero yo recomiendo siempre hacer una segunda revisión. No solamente la primera, no quedarse con la primera revisión de primera eliminación, sino que tener una segunda revisión de eliminación. Y ahí también vienen las inseraciones como, realmente esto no me queda. No, realmente esta muestra nunca más la voy a usar. Porque si no, después vas a seguir manteniendo productos. ¿Qué pasa? Vas a seguir teniendo estos productos que al final no los vas a usar nunca y queda solamente por sentimiento. Insisto, el tema de cuando eras más delgado eternamente y que, no, en algún momento voy a bajarte peso y voy a llegar hasta tanto y que a mí me pasó, porque yo lo hice, porque como yo siempre he tenido problemas alimenticios, no lo digo con orgullo, en algún momento dije, ya, si igual puedo volver a bajar nuevamente. Lo he hecho como tres veces. Y es como, no, sabes que en verdad ya no. No, y no quiero, y hay un tema también psicológico de uno. Entonces, yo decía, no, sabes que en verdad esto, nunca más la voy a usar, nunca más voy a tener este problema y chao, y lo elimináis. Lo elimináis, es mejor, es mejor. Y la segunda versión es mejor. Y bueno, ya, vamos a hablar ahora sobre algunas cosas cuando ustedes están construyendo un clóset nuevo, ya, o por ejemplo, si ustedes dijeron en realidad, este clóset está cayendo a pedazos, este clóset ya no tiene por dónde, o me estoy construyendo una casa nueva y necesito un clóset nuevo. Vamos a partir ahí a ver cómo construir un clóset. Lo principal es generar una distribución del espacio. Eso quiere decir, obviamente, cuando tú entras, ¿qué quieres que haya? Si quieres cajones, quieres lugares, qué sé yo, bla, bla, bla. Para eso, sí o sí hay que tomar las medidas de absolutamente todo. Y esto pasa en todo. Porque las medidas, de repente, uno ve el espacio mucho más grande de lo que es y quizás no te cabe todo. Entonces, hay que tratar de ser bien minucioso con las medidas y efectivamente tratarte de tener las cosas que pueden haber. Para eso, también, una buena idea es dibujar en un papel cómo quieres tu clóset. Y, obviamente, llevarlo a una persona que sepa. Muchas veces, las personas que hacen clóset ya saben, ya saben, ya, sí, esto cabe, esto no cabe y, sí, sabes que yo puedo hacer esta, puedes hacer como el clóset de tu sueño y te empiezan a descontar cosas. No, sabes que esto no te va a caer, si esto te va a caer. Entonces, después, pero por lo menos te permite poder tener como un, un, un approach de lo que tú realmente necesitas para tu, para tu clóset. Donaldo, hay medidas claves. Pero antes de entrar a eso, quería comentar otra cosa que creo que no lo pusimos en la pauta, pero en realidad, igual es importante que también decidir si el clóset lo va a hacer uno o lo va a mandar a hacer alguien, ya, y si lo manda a hacer alguien, aquí. Porque, primero, si lo quieres hacer tú mismo, hay ciertas cosas, por ejemplo, en hágalo usted mismo en YouTube, hay un montón de videos, de hecho, si ustedes buscan, hay un montón de videos de cómo hacer clóset, te explican cómo remodelar un clóset, cómo construir un clóset de cero, cómo hacerlo con madera, con melámina, como que todas las opciones, ya, pero también hay que ver, ¿tengo dedos para el piano? Sí. ¿Te va a estirar? ¿Es lo mío? ¿El cajón me quedará cuadrado? Claro, porque cuando tengo un clóset, mira, no es que sea, no, o sea, no es física cuántica, pero sí tiene cierto, un cierto oficio que hay que saber manejar, ya, no es llegar y decir, como voy a hacer un clóset, voy a poner cuatro palos y voy a colocar la ropa, pues, mija, porque para eso, para eso quédate con el clóset viejo, o sea, en el fondo, como que si tú de verdad tienes, como, has hecho otros muebles o tienes como una cierta expertise o alguna cierta experiencia en construir algo así, decide si realmente te atreves a hacerlo, si no, de verdad, yo creo que muchas veces conviene más mandarlo a hacer, cuando uno lo manda a hacer, una opción es, por ejemplo, mandarlo a hacer un mueblista, que el mueblista tú le dices, yo lo quiero así, así, asá, y lo va a hacer así, así, asá, ya, puede ser que tu diseño no tenga ni pies ni cabeza. No, pero por eso yo decía que hay mueblistas que igual tienen criterio, o sea, muchas veces estas personas lo hacen, uno le puede consultar, puede decir, oye, cabrá esto, cuánto es la medida, a mí me encantaría tener el clóset de Carrie Bradshaw, pero mija, no te cabe. Claro, exactamente, porque todo el mundo sueña con eso, que era una isla al medio del clóset y una lámpara de lágrimas. Claro, como el clóset de Chloe Kardashian, ay, que es hermoso, te juro, ese es Palostock, te juro, véanlo, véanlo. Ahora, claro, de repente uno sueña con eso, pero mira, ¿qué pasa? Que también a veces yo he visto personas que sueñan con ese clóset, con un presupuesto de un millón de pesos, y la verdad es que ese clóset, de verdad, amiga, no cuesta. No, hay gente, por ejemplo, de verdad, hay diseñadores, nosotros igual hemos hecho clóset, pero no es nuestra expertise, la verdad, pero hay diseñadores que hacen clóset y te dan 15 millones de pesos, en el fondo, eso es lo que vale un clóset así como soñado, como de celebridad, ¿ya? Pero en el fondo, si tú quieres como una cosa más económica, en el fondo tampoco, en el fondo quiero, ¿cuál es la idea de esto? Es como atrecer expectativas, ¿ya? Porque a veces pasa que uno piensa que en el fondo lo que cuesta un mueblista es lo que cuesta un clóset, y no, pues, ¿cierto? En el fondo, cuando uno contesta a un experto de que sabes el clóset, que tiene como una cierta idea de proporciones de medida, de aprovechar bien el espacio, de cómo se habita el espacio, porque si no, claro, tú vas al mueblista y te vas a decir, sí, claro, te vas a poner las cuestiones así, 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 y después puede ser que a lo mejor tú te des cuenta de que lo que estabas proponiendo no era lo que necesitabas, ¿ya? Entonces, bueno, ahora, ahora... La medida. Sí. Hay ciertas medidas claves que tienen que tener en cuenta para cuando estén diseñando un clóset, ¿ya? Y es que, por ejemplo, para las chaquetas necesitan tener 60 centímetros de profundidad, ¿ya? Generalmente los clósetes tienen esa profundidad porque como lo más ancho es la chaqueta, ¿ya? El problema está en que cuando uno mantiene ese estándar para la parte, por ejemplo, de la ropa doblada, que es más chico, como que eso te queda muy grande, entonces, también hay la medida. Y para las chaquetas necesitan 105 centímetros de alto, ¿ya? Para los vestidos o abrigos tienen que tener 170 centímetros de alto para y las cosas queden colgando bien y no se les doblan la mitad, ¿ya? Para las camisas, normalmente son 90 centímetros de alto. Las separaciones donde va la ropa doblada tienen que tener máximo 35 centímetros de alto para que la ropa no se caiga porque a veces yo he visto que hay divisiones como súper grande y uno termina como apilando hacia arriba y después se viene encima, ¿cierto? Y es porque en realidad es demasiado grande para la cantidad de ropa que uno puede apilar. Entonces, 35 centímetros es una muy buena medida para que ustedes puedan apilarle y queden bien. Lo otro es que estos espacios para ropa doblada debieran medir, debían ser aproximadamente de 30 por 35 centímetros. 30 de alto. Claro, lo que decía Rodrigo es que le pasaba a él de que su cajón le cabía como una polera y media. Que de repente lo hacen de, no sé, de 45 centímetros, entonces te quedan 15 centímetros libres y ahí es como no puedes poner nada. Claro, exacto. Por eso es que es tan importante tener estas medidas claves porque así les va a servir a ustedes para poder aprovechar al máximo cada prenda. Ahora hay gente que, yo también he visto clóset que lo hacen de doble, no sé, de 60 centímetros. Sí, porque te caben dobles. Sí, claro. Una al lado y la otra. Pero es súper importante tenerlo en cuenta. Y lo otro que, un consejo que yo lo vi y que yo tampoco lo tenía en claro, y es que la ropa colgada ocupa menos espacio que la ropa doblada. Sí. Ya, entonces siempre cuando, si quieren maximizar el espacio en el clóset, consideren tener más espacio para colgar ropa que para doblar ropa. Ya, así van a poder meter más cantidad de cosas. Ahora, el tema de colgar la ropa pasa que si la luz es muy larga, o eso quiere decir si el ancho es muy largo, por ejemplo, no sé, un metro veinte, que de repente hay, se tiende a doblar la barra. Entonces, ojalá que también sean secciones un poquito más cortas, cosa de que la barra con el peso no se vaya a doblar, porque a muchos les ha pasado. Y si no, si tienen este largo como más, si lo quieren hacer más largo, hay unos soportes que se pueden poner en el centro de la barra, cosa de que permita generar este como división, entre comillas, porque o si no después se te va, vas a tener como una guatita en la barra y al final vas a terminar con todas las cosas y toda la ropa en el suelo, así que tienen esta ropa. Y eso es súper típico. De hecho, pero mira, una buena solución es que hay barras que no son redondas, que son como... Son como rectangulares. Es como, sí, como rectangulares, entonces aguantan mejor el peso. De hecho, yo sé que he visto unas que son rectangulares, pero la parte de arriba es redonda. Y hay unas barras que son así, que no las venden en la carretería de la esquina, pero que resisten mucho mejor el peso porque estructuralmente son más resistentes. En cambio, la redonda tiene aguatearse más. Sí, porque estructuralmente, o sea, porque el punto de inercia, hablándolo en forma técnica, está mucho más alejada del punto de apoyo, por lo tanto, hace que no se doble tanto, pero aún así, tampoco es la panacea, porque también el peso, si tienes mucha ropa, puede pasar. Entonces, yo igual recomiendo el tema de que sean tramos más cortos, pero tienes toda la razón de que la ropa colgada ocupa mucho menos espacio. Toda la razón. Oye, otra cosa es los materiales, que aquí ya es un tema un poquito más de gustos, porque lo más común es la melamina, que hacen estas separaciones de melamina, qué sé yo, que es lo más común y lo más rápido y lo más fácil y lo más económico de repente. También hay... De hecho, yo diría que es el material más común probablemente en Chile, que la mayoría de las cosas en Chile, de casas nuevas, son de melamina. Aparte que sigue mucho más rápido también de hacerla. Otra opción es la madera. De hecho, incluso en las viviendas sociales y en las casas del millón de dólares, te hacen clases de melamina. O sea, quizás de repente le cambian la melamina y hay muchas calidades, pero hacen las clases de melamina en todos lados. De todas partes. Sí, la melamina me gusta porque es muy democrática. Sí, muy transversal. Bueno, otra opción es de madera. Es obviamente un poco más cara y es más difícil porque debería tener cosas que son mandadas a fabricar directamente para el espacio. Como es menos flexible que la melamina, hay que tener ahí un tema con... Hay que tener ahí ojo con el tema de madera. Otra opción es metal. De hecho, para espacios como más industriales, hay un tipo de clóset, el walk-in closet súper famoso, que es el que se hace detrás de la cama matrimonial, que lo ponen como respaldo. No sé si te has dado cuenta de que de repente dicen, ay, sí, no tienen espacio y hacen como una especie de muro y detrás del dormitorio hacen como una especie de walk-in closet, como pasillos. Bueno, para las personas que tienen este espacio o tienen un walk-in closet grande, quizá poner separaciones metálicas como repisas metálicas o todo ese tipo de metálicos es una muy buena idea. Y negro, qué lindo, fino y elegante. Me encanta. Sí, ¿sabes qué? También he visto clóset como de... como muy de Pinterest, como de metal con vidrio. Sí, también. Pero para las puertas. Sí, ahora, obviamente mucho más caro. Sí, un material que yo... a mí me llamó la atención y vi que también lo hacen de yeso cartón. Sí, es que el yeso cartón es un material muy... de hecho se hacen hasta casas completas de yeso cartón. Entonces, en verdad como que el yeso cartón estucado finalmente te permite poder tener un espacio... un espacio rico y pensando como que se puede ser realmente así como... mi walk-in closet es de hormigón completo. Claro. Es que la gracia que tiene es que se ve muy en obras, como que en el fondo se ve todo parte de... como que fuera todo parte de la estructura de la casa. Sí. Entonces yo vi, por ejemplo, vi Chris Lobs Julia, que es uno de los blogueros que siguen en Instagram. Ellos como... renovaron un clóset completo de su casa y todas las estructuras le hicieron de yeso cartón. Obviamente las divisiones entre medio como... eso no, pero por ejemplo todas las... ciertas separaciones como las laterales... perdón, perdón, como las... las separaciones laterales, sí, esa la hicieron de yeso cartón y las divisiones como tipo repisa, la hicieron de otro material que creo que fue de madera, pero perfectamente le hizo cartón una manera también de poder hacer un clóset. Sí, sí, en verdad. Y como el duro y toda la cosa, sí. A mí, ¿sabes qué? Me encantaría tener el clóset de... ay, se me olvida cómo se llama este chico del de... Queer Eye. ¿Cuál? Tan. Tan, sí, Tan. Tan France, sí. Tan. Te juro, es... o sea, a mí su walking closet, lo quiero. ¿Viste su casa? Sí, me encantó. ¿Sabes qué me gustó? Es que él mostró su casa en... Arquitectura de la Ayer. Sí. Sí, la cosa es que la mayoría de las casas que muestran, así como que... Sí. Tienen como siete estilistas que están ordenándola antes y todo. Pero la casa de Tan era muy normal. De hecho, era una casa bonita, pero normal. Es una casa bonita, pensaba por él, hecha por él, y te juro que... o sea, morí con el... con el... con el baño Pinterest. Y dije, bueno, sí, nadie lo tendría. Pero el... pero el walking closet que tiene, lo hizo en una mansarda, así como en un tercer piso. Sí. Oye, hermoso, lo hizo... es que, bueno, tiene estos colores oscuros medio... como decirlo, como teatral. Oh, lo encontré tal... no tal... Es que a ti te gusta bien dark. Sí, como teatral. Bueno, yo le estaba haciendo su walking closet en el subterráneo, en el... porque estaba haciendo otro, en el subterráneo, y yo lo estaba haciendo de yeso cartón, así como de hormigón, así como en obra. Sí. 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 Muy en obra, como muy parte de la casa. Eso me gusta. Me gusta como que le da un look como mucho más a la medida. Ajá. Por supuesto que más caro, porque en el fondo tenés que tener maestro y todo, y en yesao, y todo. Todo el deseo que implica, pero precioso. Toda la macha mamá. Toda la macha mamá, sí. Oye, y también otra cosa importante es poner las puertas, ya porque nosotros sabemos que muchos de los colores son de melamina, ¿cierto? Pero también hay otras opciones, como por ejemplo las puertas de madera. De hecho, he visto unas puertas así como talladas de madera espectaculares. Otra opción que he visto mucho que se usa harto en Estados Unidos. Acá yo no lo he visto mucho, pero es bien popular afuera que es de espejo. Sí, también. ¿Has visto como que lo hacen para aprovechar el espacio del clóset, sobre todo como con estas puertas plegables? Sí, porque así uno consigue tener un espejo grandote en el dormitorio sin que te ocupe un espacio extra. Otra opción que a mí me gustó harto cuando lo vi es ponerle cortinas de tela al clóset. Y la gracia que tiene la cortina de tela es que uno también la puede abrir completa, pero no una cortina así, así ordinaria, no, no una cortina como colgada una pitilla. Sino como una cortina bien colgada, como con un buen sistema de rieles, cosa de que uno pueda abrirla completamente y cerrarlo. Y de hecho, sobre todo, de repente hay espacios muy extraños donde una puerta no te cabe. Entonces, a veces es una buena opción como una cortina de tela. La otra opción que comentaba anterior era sobre hacer estas ventanas que son, estas puertas que son de vidrio, como de vidrio con metal, como muy estilo industrial, muy estilo Pinterest, que también queda muy bonito, especialmente cuando, si uno quiere generar como este efecto más de a la vista, ¿ya? Que no quede todo tan cerrado. Tipo separador de espacio. Hay uno separado de espacio que uno hace, sí. Sí, incluso la otra vez creo que lo vimos en Casa Foa y le pusieron un vidrio ahumado. Entonces, se ve como que se entrevé hacia adentro, ¿ya? No lo ves completamente, pero una vez abierto lo ves bien, ¿ya? Entonces, hay un montón de alternativas, ¿ya? Entonces, también hay que pensar más allá de lo típico. Sí, ¿sabes qué me quedé pensando en el tema de la tela? Porque muchas veces las personas tienen este concepto, o feo concepto, el típico de, claro, como en una cuerda, así como bien piñufla, bien mal pensado. Pero hay hartos decoradores que lo han hecho en espacios pequeños, que son espacios más reducidos y que en verdad igual se ve bien. Obviamente hay que buscar referencias, si es que en algún momento alguien quiere poner alguna cortina como de tela en su clóset. Yo le sugeriría buscar referencias. De hecho, Emily Anderson lo hizo y se veía hasta, se veía fino y elegante todo el rato. Sí. No, yo lo he visto en clóset más grande incluso, porque ella lo hizo en una puerta de pipitita, pero yo lo he visto en un clóset bien grande y se ve bonito, así que no lo descarten como un, creo que también es una buena opción de repente, pero tiene que ser bien hecho, ¿ya? Tiene que ser en el fondo como cortina hecha a la medida, no llegar y comprar la cortina cualquiera y tiene que estar como bien colgada en un buen riel, no poner una cuerdita nomás para que, colgando porque obviamente eso se ve feo. No, una tela colgando, no. No, una tela colgando. Una cortina. Exacto. Oye, y otra cosa son los cajones. Los cajones yo creo que es súper importante, poder tener distintos tipos de cajones para distintos tipos de necesidades. Recordemos que los cajones incluso pueden servir, por ejemplo, bueno, obviamente todo el mundo piensa el tema de Carrie Bradshaw con ese cajón delgadito para poder poner los relojes, joyas y demás. Pero también te sirve para dejar cinturones, ropa interior, hay muchos tipos de cajones y obviamente distintos tipos de espesores o alturas. La típica altura es como de, ¿de cuánto será? ¿De 20 centímetros? Más o menos. Sí, como un 15 o 20 centímetros. Entre 15 o 20 centímetros. Pero si se van a hacer un closet, que el closet esté pensado para este tipo de espacio. Como, ¿cuál va a ser tu necesidad? Exacto. Y otra cosa que también es importante considerar son los colores, ¿ya? Porque yo he visto muchos que son como, ya está bien, el blanco es una buena opción, ¿cierto? Como que entendemos que el blanco mira con todo, pero hay más opciones de colores, ¿ya? De hecho, por ejemplo, incluso en Melamina encuentran un montón de variedades de diseños más bonitos y quizá un poco más caros, pero como que funcionan igual súper bien. Yo te juro que evitaría el chocolate. Si es cierto que el chocolate no ha hecho tanto mal en los clósetes. Hay varias que son así bien, yo diría, bien matadas. Pero yo diría en general como, por ejemplo, la tendencia hoy en día es más bien como a los grises, ¿ya? Así que si quieren hacerlo de la mina o si quieren hacerlo de madera y pintado o yeso cartón, lo que sea, piensen también en otras opciones de colores como para darle más onda. Incluso, ¿sabes qué lo he visto? En negro y como para estos estilos más industrial o más masculinos, se ve súper bonito también. Así que hay que pensar más allá de lo clásico, del chocolate, del haya, del blanco. Hay mejor opción. Oye, y finalmente agregar iluminación. ¿Qué mejor clóset que un clóset bien iluminado? Donde uno puede ver todos los colores que correspondan. Obviamente siempre cálido, nunca bien cálido. Pero creo que es, me gusta mucho la, esto de tener el como, en cada repisa o en cada espacio, tener una luz cenital. De estas que, de estas luces que caen un poco y además que se ven interesantes. El otro día vi un clóset que hizo la Ana Antico, de Antico Estudio. Hoy que le quedó lindo. Le quedó tan lindo y tan bien iluminado. Y yo dije, ¡ay, qué ganas de tener algo así! ¡No voy a contratar! Sí, yo también lo vi. Pero las luces ahí hacen heavy la diferencia. Lo que pasa es que iluminan cada sector del clóset. Entonces, a veces uno, por ejemplo, si tienes como solo una luz arriba, finalmente igual genera sombras. En cambio, cuando uno tiene como luces en cada división, logras ver la ropa completa. Porque, por ejemplo, normalmente los windows en clóset no tienen ventana. Ya solo tienen como luz artificial. Entonces, porque normalmente las constructoras también aprovechan de estos espacios que quedan como residuales para tener un clóset. Así que la iluminación artificial es súper importante para hacer un clóset que sea así realmente espectacular. No, además que lo que te hace es esa sensación de que te dan ganas de tener un... de tener como... de ponerte esa ropa. como... como que estás entrando a una especie de... no sé, como de tienda que está bien iluminado. Imagínate tus zapatos así súper bien iluminados. Y entonces... ¡Ay! Que me dan ganas de ponérmelo. Aunque no quisiera ponértelo, no importa. O tenía ese... ese par así brillante. ¡Ja, ja, ja! Ese par brillante como oro. Y entonces... ¡Oh! ¡Qué cosa maldina! No, no me lo voy a poner hoy. ¡Pero qué lindo se ve! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, la iluminación igual te da... como que te genera esto de... como de la... del... como de la necesidad... no no es de la necesidad, sino como de... como del gusto. De decir... ¿Sabes qué? En verdad me da mucho gusto entrar a mi... a mi clóset nuevo y poder ponerme la ropa, que se vean los colores realmente ya. ¿Sabes qué? Hoy día me siento muy... Hoy día me siento muy amarillo. ¡Oh, no! Hoy día me siento más ocre. No, hoy me siento más verde. Y que se pueda notar y se pueda ver. Si al final uno se está haciendo un regalito. O sea, al construir un clóset nuevo, te estás haciendo un regalo, te estás haciendo un espacio que va a estar ordenado y que va a ser un lugar casi siempre para tu vista. Y la iluminación ayuda bastante en eso. Claro. Así que hay que considerar esos... esos... esos detalles. Oye, Tetinka, si vamos ahora a nuestra sección favorita... ¡Metinka! ¡Metinka! Tetinka a los espejos de forma irregulares. De esto así como medio orgánico. Te juro, búsquenlo en Pinterest. Son hermosos, hermosos, hermosos. De forma irregulares. Están muy... Están entrando muy fuerte. Ahí les mira. Les vamos a dejar, obviamente, como siempre las historias para que ustedes vean cuál es la referencia de lo que estamos hablando para que se lo... no solo se lo imaginen, sino que también lo puedan ver. Si ustedes van a ver nuestras historias, cuando estén escuchando este podcast van a poder ver también estas fotos. Sí. Pero eso... A mí, esta semana, me tinca el color terracota. O sea, es que he visto que viene harto. De hecho, incluso he llegado a pensar que puede ser que... como que... ¿Van a tener el próximo año? El próximo año. ¿Color del año? ¿Color del año, tú crees? Sí. No es un color que nosotros usemos mucho. De hecho, no lo hemos ocupado. Pero me gusta mucho, he visto como esta onda como bien terrosa que tiene el terracota. Ya que es como... Es como entre naranjo y rojizo, pero como café. Es un color bien especial, ya como que tiene esa mezcla. Terracota en el fondo es como el color de la greda. Sí, es como un poquito más tierra. De hecho, acá tenía un rajal cuando hicimos el en vivo mostró su acceso, su recibidor y tenía un color así. Qué lindo. Y con esta versión media azul, que es muy muy media oriental, no oriental, sino que como media bueno, arabesca quizá. Asiático, no sé. Arabesca quizá. Muy lindo, muy lindo. O sea, como es ese contraste. Yo también he visto harto que se ve en el terracota, harto color terracota. Sí. Así que, bueno, vamos a estar viendo. Nosotros estamos haciendo nuestras apuestas todavía para cuál será el color del año. Ahí vamos a ver si alguno de nosotros la chutó en algún momento. Y mira, ¿te parecíamos ahora la sección favorita de todos los decoamigos? Amiga no. Bueno, y esta semana en Amiga no le vamos a decir Amiga no al closet de melamina color Aya. O chocolate. Qué cosa más fea. Y esto es, y esto ya lo hemos dicho, hartas veces el color Aya es como melamina color Aya no, melamina color Aya no. Es que estamos implementando, estamos tratando de poner esto en sus mentes para que nos lo pidan más en los retail. Y el retail saque ese color de la vida porque nos ha hecho tanto mal, tanto mal. Tanto daño. Sí. Claro. Y saben cuál es, mira, cuál es el problema nosotros cuando tratamos de hacer este tipo de cosas es porque, mira, si no es malo, todos los colores, uno puede usar todos los colores, ¿cierto? Pero lo que pasa es que hay ciertos colores que se han popularizado y que los venden hasta el cansancio y la gente tiende a creer que es bueno, ya, porque en el fondo, no sé, pues todo el mundo tiene ese, entonces es como Aya tipo, ese es como color madera, dicen, pero amiga, eso no es madera, la madera no tiene ese color. La melamina no es madera. Claro. Oye, y lo que podríamos decir entonces, amiga, si es mejor otro caos, ya hablamos de los colores, puede ser por ejemplo blanco, que por último es como la opción más fácil y que te puede combinar y barato, claro, barato, te puede combinar con absolutamente todo, pero hay otras opciones, o sea, hay otros colores, ya hablábamos, quizás puede ser un gris, puede ser un color más oscuro, puede ser un color más claro, pero hay otras opciones y yo creo que uno podría hincarle el diente ahí a esos colores que son más interesantes y dejémonos de la olla y del chocolate. Por favor. Sí. Y bueno, sería todo por esta semana, esperamos que les haya gustado este capítulo, igual no salió largo, hizo que estuvimos, hicimos más corta la introducción. Sí, es que bueno, igual eran hartas cosas y aparte que igual nos desviamos un poco, como siempre. Y bueno, ¿dónde pueden escucharnos, Don Rodríguez? Nos pueden escuchar todas las semanas en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba Blog Decorador y claramente suscríbanse para poder recibir las notificaciones y así pueden saber cuándo nosotros subimos y pueden escuchar. Sí, y déjanos sus comentarios en YouTube para que nosotros los leamos la semana que viene. Sí, sí. Así que eso, nos vemos. Chau, chau.